Bueno amigos, sin todos los otros que esto no tendría sentido, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Esta vez, para todos. Bueno amigos, sin todos los otros que esto no tendría sentido, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Bueno amigos, sin todos los otros que esto no tendría sentido, gracias por acompañarnos todo este tiempo. Gracias. 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 Gracias.